Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Ya 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Poder Poder Acerca de Acerca de Encima Encima Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Ya 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Aventuras Además 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 Ambulta ambulancia ambulancia entre 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 ángel 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 enojado 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 alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 ambos ambos además 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 ambulancia 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 ?" ángel ángel enojo enojo ángel ángel enojado enojado enojo Alrededor Alrededor Asistir Asistir Despierto 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 Malo 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 Bañera 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 Baño 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 Playa 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 Gr lemonade ¿Por qué? Volverse 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 Detrás 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 Creer 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 Pertenecerá 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 Despierto Despierto Malo Malo Bañera 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 Baño 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 Playa 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 Volverse Volverse Detrás 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 Creer 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 Pertenecerá 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 mejor mordedura en contra en contra amargo 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 bloquear 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 sangre 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 soplo 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 embotar 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 mejor entre 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 mordedura 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 en contra en contra en contra amargo amargo y 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 de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 brillante 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 traer 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 otro otro audiencia audiencia nadie nadie cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 brillante brillante traer 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 insecto 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 hana calma 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 Capitán Cuidado 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger Insecto 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 Cuidado 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 Castillo 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 Celebrar Celebrar Cielo Siglo 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 Cierto 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 Barato barato escoger escoger círculo 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 inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Recojer 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 Peine 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 Comodo 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 Comico 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 Empresa 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 Círculo Círculo Clase Clase Inteligente 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 Subida 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 Comico Un Comico Coca cómodo cómic cómic empresa empresa quejar 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 computadora 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 confundir 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 construir 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 Construir. Construir. Felicidades. 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 Contiene. 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 Chino. 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 Continuar. 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 Dubbo. 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 Burbuja. 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 Quejar Quejar Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades Felicidades Contiene Contiene Chino Chino Continuar Continuar Dubbo Dubbo Burbuja Burbuja Cuidadoso 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 Cueva 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 Claramente Armario 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 Cueva CORRECTO 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 TOS CONTAR 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 PAREJA 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 VALOR 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 EXCEPTO 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 CUIDADOSO CUIDADOSO CUEVA CLARAMENTE 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 ARMARIO ARMARIO CORRECTO 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 TOS TOS CONTAR CONTAR PAREJA 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 VALOR VALOR EXCEPTO EXCEPTO INTERCAMBIAR 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 CREAR 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 peligroso 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 oscuro 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 muerto 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 querido 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 delicioso 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 diccionario 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 DIFERENTE 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 DIFÍCIL 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 INTERCANBIAR INTERCANBIAR CREAR CREAR PELIGROSO PELIGROSO OSCURO 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 MUERTO 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 DICCIONARIO DIFERENTE DIFERENTE DIFÍCIL 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 dividir doble 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 durante 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 temprano 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 ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea más 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 desconcertado 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 ingeniero, suficiente, 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 diligente, diligente, dividir, dividir, doble, doble, durante, durante, temprano, temprano, ya sea, ya sea, más, más, desconcertado, desconcertado, ingeniero, ingeniero, suficiente, suficiente, entran, 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 ent Entrada Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 grieta 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 gatear 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 entrar entrar entrada entrada escapar escapar incluso incluso siempre siempre excitar excitar esperar 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 podría podría grieta grieta gatear 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 corona 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 diario 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 fecha 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 diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Mareado 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 Deseo 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 Polivo 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 Kada 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 Corona Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador Diseñador Olbros Spresor Opõe Telfor Facebook El Espanyol Diario Deseo. Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. 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 Temor. 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 Fiebre. Fiebre. Fiebre Fiebre Campo 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 Llenar 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 Un décimo Un décimo Explique Explique Exprimir Exprimir Fracaso Fracaso Famoso Famoso Culpa Culpa Temor Temor Fiebre 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 Campo Campo Llenar 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 Encontrar 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 Primero 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 Fijar 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 piso seguir exterior olvidar 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 perdonar 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 encontrar encontrar dedo dedo primero primero fijar fijar piso 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 seguir 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 exterior 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 olvidar 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 perdonar perdonar cuarto 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 ganancia 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 Obtener Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Bueno. Bueno. Grado. Grado. Graduado. Graduado. Hierba. Hierba. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Crecer. 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 Crecer Guía 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 Hábito 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 Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 Favorito 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 Simpático 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 Frustrar Frustrar Tienda de comestibles Crecer Crecer Guía Guía Hábito Hábito Mitad Mitad Encargarse de Encargarse de Cosecha Cosecha Favorito Favorito Simpático Simpático Frustrar Frustrar Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo Odio Oír Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Promover Promover Garaje Garaje Martillo 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 Pañuelo Pañuelo Odio 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 Oír 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 Cielo Cielo Pesado Pesado Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia 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 Hobby 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Introducir 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 Isla 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 Historia Historia Hobby Hobby Honesto Honesto Hambriento Hambriento Prisa Prisa Gerir Gerir Sí Sí Importante Importante Introducir Introducir Isla 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 Tarro 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 Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 solo mantener 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 niño 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 cocina 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 gatito gatito saber 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 tarro tarro trabajo trabajo unirse unirse selva selva solo solo mantener 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 y 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 DEJAR LÍMITE LÍMITE LÍNEA 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Lago 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 IDIOMA IDIOMA LABANDERÍA LABANDERÍA PEREZOSO PEREZOSo PRESTAR PRESTAR Dejar Dejar Límite Límite Línea Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Helicóptero 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 Abrazo 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 Dentro Interesante Laico Vida Solitario Mucho Suerte Suerte Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Máquina Máquina Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Mayo Mayo Media Media Medicina Medicina Mencionar 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 Medio Medio Mente 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 Perder 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero Dinero Movimiento Movimiento Película Película Museo Museo Debe Debe Uña Uña Necesitar Necesitar Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico Periódico Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Vecino. Vecino. Nervioso. 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 Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. Océano. Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Medida. 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 Milagro. 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 Moderno Ordenado 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 Ruidoso Nada 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 Propio 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 Medida Medida Milagro 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 Moderno 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 Ordenado Ordenado Ruidoso 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 Nada 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 Propio 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 Dolor 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 Par 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 palacio 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 perdón 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 pasar 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 paz 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 perfecto 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 Inacto, imagen, 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 trozo, trozo. Piloto, 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 piloto. Dolor, dolor, par. Palacio, palacio. Perdón, perdón. Pasar, pasar. Paz, paz. Perfecto. Perfecto. Imagen, imagen. Trozo. Trozo. Piloto. Piloto. Plato. 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 Poema. 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 Patata. 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 Práctica. 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 Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Jaluno 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 Empujar 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 Plato Plato Poema Poema Patata Patata Práctica 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 Preferir Preferir Premio Premio Público Público Jalar Jalar Alumno Alumno Empujar Empujar Rápido 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 Bastante 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 Carrera 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 Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Aumento 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 Leer Leer Grabar Grabar Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de pasado 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 maní 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 pelar 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 persona persona Persona. Persona. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Privado. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. 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 Regreso. 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 Fuera de. Fuera de. Pasado. 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 Maní. Maní. Pelar. Pelar. Persona. Persona. Por favor. Por favor. No. 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 Palabras. No. 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 Restaurar. Restaurar. Regreso. Regreso. Rico. 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 Rodar. 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 Rosa. 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 Grosero. 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 Vela 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 Salado 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 Arena 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 Salvar 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 Programar 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 Ciencia 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 Rico Rico Rodar Rodar Rosa Rosa Grosero Grosero Vela Vela Salado Salado Arena Arena Salvar Salvar Programar 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 Ciencia Ciencia Rasguño 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 Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante Rasguño 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 Segundo Segundo Parecer 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 Frase 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 Servir Servir Varios Varios En 24 Varios compartir estante estante brillar 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 disparar 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 corto 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 gritar 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 espectáculo espectáculo tímido 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 firmar 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 silencio silencio ya que ya que ya que ya que ya que sentar 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 brillar brillar disparar disparar corto corto gritar gritar espectáculo espectáculo tímido tímido firmar firmar silencio silencio ya que ya que sentar sentar sexto 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 tamaño 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 omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que Suelo 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 Áspero 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 Saco Sexto 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 Tamaño Tamaño Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Áspero 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 Omitir Estornudar Asustado asustado séptimo 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado algún lado algún lado pronto 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 espacio 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 lobo 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 gastar 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 venta 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 asustado 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 séptimo 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 Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Pronto Pronto Espacio Lobo Lobo Habla Habla Gastar Gastar Juntado 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 Estar 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 Estación 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 Paso 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 Todavía 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 extraño huelga 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 estúpido 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 tal soleado 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 juntado juntado estar estar estación estación paso paso todavía 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 extraño extraño huelga 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 estúpido 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 tal tal soleado soleado suministro 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 dulce oscilación 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 mesa 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 tomar 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 gusto 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 enseñar 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 que 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 teatro 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 ladrón 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 suministro suministro dulce dulce oscilación oscilación mesa mesa tomar tomar gusto gusto enseñar 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 que que teatro teatro ladrón 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 pensar 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 esta 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 aunque 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 Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Pensar 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 Esta 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 Aunque Aunque Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Barrer 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 Lágrima 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 Estas 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 También 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 Excursión 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 Pueblo 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 Tradicional 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 Viaje 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 Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima Lágrima Estas Estas También También Excursión Pueblo Pueblo Tradicional Tradicional Viaje Viaje Tesoro 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 Problema 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 Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. 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 Útil. 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 Valioso. 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 Basto. 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 Tesoro. 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 Problema. 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 Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. Trastornado. Útil. Útil. Valioso. Valioso. Basto. Basto. Ver. 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 Espere. 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 Pared. 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 Querer. 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 Nosotros. 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 Vestir. 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 ¿Qué. Qué. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿dónde?, 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 ¿cuál?, 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 ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿ver?, ¿ver?, ¿espere?, ¿espere?, ¿pared?, 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 ¿querer?, ¿querer?, ¿nosotros?, ¿nosotros?, ¿vestir?, ¿puedes?, ¿qué?, 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 ¿dónde?, ¿dónde?, ¿cuál?, 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 ¿puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. 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 Sin. sin sin preguntarse 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 hilo 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 joven 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 dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas tipo 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 generalmente por generalmente generalmente Generalmente. Cuyo. 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 Ganador. 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 Será. Será. Sin. Sin. Preguntarse. Preguntarse. Hilo. Hilo. Joven. Joven. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. 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 Generalmente. Generalmente. Cuyo. Cuyo. Ganador. Ganador. Cuyo. Cuyo. Día. Cuyo. C.